Vaya como fue, pa' encima Bienvenido, ojalá que nunca duerme Así mismo es papá, cuando mueva Tírate pa' acá, estamos esperando Bienvenido, ojalá que Venga, y dense una vuelta Pa' que se den cuenta Que esto no es juego de carrito Aquí en la calle es pa' generales Pa' los que vienen con averaje Si me la cuesta Viendo como la inventan Ya tú sabes que Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme No es fácil, tampoco imposible Pero imprescindible Aprovechar su gran diversidad Una concreta que siempre resta Que mucho piensa Que más que nadie arriba la lleva Cada cual pa' su meta Oye Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Son muchos los nombres Que a ella se le da Quinta todo de contados Capital de la humanidad Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Hola, dime cómo estás Hace rato que te veo Queriendo experimentar Toda la ciudad Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que Nunca duerme A los que vienen de pasadita O a los que ya se van a quedar Le damos su bienvenida Y que sus sueños puedan lograr Oye, tú sabes que Hay que meterla duro aquí Pues sí, mamá Mátenla como cola Mientras tanto Me detesté Hoy en la gran mar sana Yo vivo Y aquí me vine a quedar Y ahora vengo a decirle a usted Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Bienvenido Ojalá se ha estado agitado Oye, come well, come oh Mira, mira, tú ves Bienvenido, ojalá que Nunca duerme Oye, cómo vuelvo ahora Mírame hasta el lado del pie Esta es la que es Oye, ya está vivo ¿Qué es la que es? Esta es la que es Bueno, ya tú sabes que Tranquilamente podemos estar aquí Esta es la que es El que venga, que venga El que quiera visitarla Esta es la que es Oye, pero bueno, cuidado como siempre Esta es la que es Esta es la que es Esta es la que es Y el bro Fui mono Oye Esta es la que es Encima, papá Como dice Esta es la que es Segura Segura